Música Señoras y señores, está dormido River El arquero Ojeda acaba de salvar a su equipo Le ha pasado mal River, esto sigue cero a cero Música Y el arquero Ojeda acaba de salvar a su equipo Dos tapadas formidables ya del arquero de River Música ¿Cómo viviste este 2009 en River? La verdad que fue un año jodido En lo futbolístico por ahí no se dieron las cosas Y en lo personal más jodido todavía ¿Qué esperas para el 2010? Tratar de hacer una buena pretemporada Y poder pelear el puesto Y con el equipo lograr conseguir el campeonato ¿Y qué se rumorea eso de que puede ser que vayas a Central? ¿O es un rumor nomás de que sabemos que sos fanático de Rosario? Sí, pero es un rumor todavía Nadie habló conmigo ni con mi representante ¿Pero te quedás para pelear el puesto? Y la idea es esa Hay que ver también lo que piensa el técnico Y lo que quiere hacer el técnico también ¿Cómo ves las elecciones de mañana en River? La verdad que estamos un poco al margen Tratamos de los políticos no No meternos y esperar a que se defina Que gane uno y bueno, después No joder ¿Y a quién ves con más posibilidad de ser campeón en el torneo? ¿A Banfield, a Newells, a Vélez? Y Banfield venía muy bien Ojalá que se le dé para ellos Por Rosario Pero la verdad que son los dos Tienen muy buen equipo Y están haciendo mérito para pelear a River ¿Cómo ves el equipo Maradona? Yo creo que con lo personal va uno Lo que ve es Que el Mundial puede pasar cualquier cosa Uno cuando fue como candidato Por ahí no pasa la primera fase Yo creo que como son partidos de fútbol Puede pasar cualquier cosa Trabajar a que le vaya bien Y que lleguen a la final Noti magique Insecuendo con Sotto il cielo Di un estate italiana En el mejor que tuoi Y otro en el sojera Que ahora pasa a ser casi la figura del partido Ojalá acaba de salvar Otra vez Una aventura Que el sueño Que comienza a dar camino